Siempre he querido lo mejor para ti. ¡Cállate! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡No me toques! ¿Quieres que te prepare en jugo? No te molestes, voy a ir al club a ir a desayuno. ¿Sabes qué? Que en nuestra casa nueva vamos a instalar un gimnasio y juntos vamos a hacer ejercicios. Me parece... Por cierto, esta tarde pasaré por ti para ir a la inmobiliaria y firmar el contrato de cooperación. ¡No lo puedo creer! ¡Qué felicidad! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin voy a tener mi casa! Andaré a bañarte. Donatella, ¿tú tan temprano? Hola, Kendra. Me enteré que ya nació tu bebé. Oye, me gustaría saber si puedo contar contigo para la próxima campaña otoño-invierno. Ay, lo siento, pero mis planes no está volver al modelaje. Lástima. Entonces, tal vez llame a Nicole Brice. Ella vino a solicitar trabajo. Sí. Sí, la pobre no le está pasando nada bien. Por cierto, me gustaría ir a verla y ofrecerle mi ayuda. ¿Me podrías dar su teléfono y dirección actual? Sí, 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 voy. Voy, espérame. Sí, sí. Estoy apuntando. ¿Por qué dices eso, Frankie? Porque en sueños te quejabas de nuestra pobreza. No me acuerdo. Te dije que fue un mal sueño ya, ¿sí? Qué bueno que me despertaste. Mira, mientras te vistes, yo preparo el desayuno, ¿sí? Más de 15 días sin encontrar trabajo. Me pregunto cuánto tiempo podrá aguantar Niki esta situación. No puedo decirle a Frankie que soñé que estábamos hundidos en la más horrendera pobreza. No. Ay, no puede ser. No hay absolutamente nada. Me voy a decir de desayunar. ¿Cómo vamos a resistir así? No. No le voy a dar el gusto a mi abuelo y a mi papá de vernos hundidos. Como dé lugar, hoy tengo que conseguir empleo. Tal vez sea mucho pedir, pero necesito que resistas un poco más. Nuestra situación económica tiene que mejorar. Bueno, entonces voy a pedirle a mi abuelo que te levante el boicot que impuso para que no te contraten en ningún lado. No. No, no quiero que le pidas nada. Y a él menos que a nadie. Nuestro amor es más grande que todo. Por favor, si aceptamos ayuda de tu mamá o de mi familia, sería reconocer que no pudimos solos. Sí. Tienes razón, y el caso. Lo que tenemos que hacer es recargar la pila. Mira, hoy tengo dos hijas. ¿En serio? Sí. Bueno, yo voy a ver qué encuentro en el periódico. Afortunadamente, mis últimos ahorros sirvieron para pagar la renta del mes, el gas, la luz. Sí. Mira, aquí hay un trabajo por la zona. Se solicita encargada de pollería con experiencia. Eso me late, yo puedo vender pollo frito. No, Niki, se trata de vender pollo crudo, limpiarlo, sacarle las vísceras. ¿Qué? Ay, no, 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 qué asquito, no. Cero mil me la desempleo. Ay, a ver qué otra cosa encuentro. Mira, se solicitan obreras en una fábrica de chocolates. Ay, wow, tienes razón. No quiero tentaciones. Voy a salir debiéndole a la fábrica por todos los que me coma. Lo bueno es que a pesar de nuestra situación económica, aún me regalas tu sonrisa. Voy. ¡Lárgate, Kendra! ¡Nikol! ¡Lárgate! ¿Pero qué haces aquí? Eres una perra de baldío. Lárgate de mi casa, lárgate ahora. A esto le llamas casa, por Dios. Es un inmundo departamentucho. ¿Por qué no vas a un cajero y ahorras cada estúpido comentario que dices? Y es lo que mejor te sale, malvibrar a mi papá con las más horrendas mentiras sobre Frankie como lo hiciste conmigo. A ver, yo entiendo que estés resentida conmigo, pero por favor, créeme. Siempre he querido lo mejor para ti. ¡Cállate! ¡No lo vuelvas a hacer! No me toques. A mí no me vengas con amenazas. Si antes no te di tu merecido, fue porque estabas embarazada, Kendra. Es mejor que te largues. ¿Te queda claro? Ahora entiendo. Ahora entiendo que estuvo mal que diera de alta la página donde Guzmán ofrecía sus servicios sexuales, pero, ay, Niki, mi intención era alejarte de ese hombre porque no te conviene. ¡Mírate! ¿Dónde quedó la Niki de imagen perfecta que conocí? ¡Muñequita, mira tus manos todas descuidadas! ¡Mírate! ¿A ti qué te importa? Ahorita es que Liki minimiza que eres neudasta y que te quede claro que no te quiero volver a ver. Escúchame, por favor. Sabina, es porque quiero que arregles las cosas con tu papá y con toda tu familia. Ay, sí, por favor. ¿Cómo no? Yo sé, sé, sé que perdí tu confianza. Por favor, perdóname por mi falta de tacto, ¿sí? Hasta hace poco pensé que lo tuyo con Guzmán era un capricho y ahora... ahora me doy cuenta que en realidad lo amabas. Ok, ok, ok. A ver, ya. ¿Terminaste? Lárgate de mi casa ahorita. Lárgate, Kendra. Sé que... que he cometido muchos errores y tal vez la maternidad me ha sensibilizado. Ahora entiendo y respeto lo que sientes por Guzmán porque a mí me pasó lo mismo con tu papá. Ay, mira, mira, ni al caso, ni al caso. Tú, choro, mareador. Porque tú no amas a mi papá. Tú te enredaste con él por puro interés. Como acostumbras, Kendra. Lárgate de mi casa. Espérate. Insúltame. Sigue. Dime lo que quieras. Dale, continúa. Lo merezco. Y cuando te canses de ofenderme, solamente piensa en que a ti y a mí nos pasó lo mismo. Nos enamoramos del hombre equivocado. Por Dios, Niki, tú estás con un hombre que jamás te va a dar la vida que mereces y yo caí en los brazos de un hombre casado con el que he tenido que soportar las humillaciones de tu familia. Estoy condenada a una gran soledad. Por si fuera poco, ahora sufro por la enfermedad de mi hija. La pobrecita continúa dentro de una incubadora. Niki, tienes un hermano y es por ella que me gustaría hacer las pases contigo. Pierdes el tiempo, Kendra. No voy a caer en tus chantajes. Veo que estás negada a escucharme. Nicole. Muñequita, debes estar prevenida. ¿De qué, Kendra? Tu abuelo le puso un vivero en la hija de Arriaga y en una hora será la inauguración. Lárgate. ¡Lárgate! Tu papá está sorprendido por el dineral que invirtió don Aníbal en ese negocio. A mí no me parece justo que una benediza se aproveche de tu ausencia para robar todo lo que te pertenece. Y no solamente me refiero al dinero de tu abuelo, sino también a su cariño. Ya terminaste. Muñequita. No me voy a cansar de suplicarte que me perdones. Kendra. Lárgate ya. ¡Lárgate ya! Jean-Marie. Dame la dirección del vivero de mi abuelo. ¡No preguntes si obedece! Por eso fui a hablar con Niki, amorcito. ¿Y te hizo caso para regresar a la casa? No creo. Me insultó hasta que quiso. Dijo pestes de ti, pero lo que más me dolió fue que maldijo a nuestra pequeña mía. No entiendo. En la clínica se portó tan cariñosa y comprensiva. Bueno, fue porque creyó que no iba a sobrevivir, pero ahora que sabe que mía pronto saldrá de la clínica, reaccionó de una manera tan agresiva. Esas son las ideas que el infeliz de Guzmán le metió en la cabeza. Perdóname, amorcito, fracasé. Intenté limar las perezas con tu hija, pero mis buenas intenciones no dieron los frutos que esperaba. Perdóname, ¿sí? Ay, disculpa, ¿estás bien? Perdón, sí, perdón. Perdón. Se solicita mesero. Hola, ¿qué tal? Vengo por lo del trabajo de mesera. No me digas, ya contrataron a alguien. Sí. Bueno, gracias. Pero no te vayas. La chava tenía que haberse presentado hace media hora. ¿Por qué no esperas a que llegue el encargado y hablas con él? ¿En serio? Sí. ¡Mí, gracias! Eres lo máximo, neta, neta. De nada. Siéntate. Gracias. A como dé lugar, este empleo va a ser mío. No necesito la ayuda de Aníbal Balvanera. Que él siga tirando su dinero con la chaparriana. Total, esa rupestre, ¿qué puede saber de negocios? Lo del vivero será un fracaso total.